No hay nada que perder Yo creo que una de las frases que más escuché en mi infancia fue Compórtese como señorita Cuando yo era muy chica, yo me enamoré de unos zapatos rojos Y entonces fuimos con mi mamá a comprar zapatos Y yo me enamoré de estos zapatos rojos Y mi mamá me dice que los zapatos rojos no son de señorita Y luego en privado me dice directamente Los zapatos rojos son de puta Y yo debo haber tenido 7 u 8 años Entonces la pregunta era ¿Qué significa que a mí me gusten los zapatos rojos que son de puta? Y bueno, cuando me fui a vivir sola Lo primero que hice fue comprarme zapatos rojos, obvio Se ha construido un ideal acerca de cómo debemos ser las mujeres Que se inspira en María, la madre de Jesús Y evidentemente cuando uno mira a María Hay una polaridad paradójica, digamos María es virgen, pero es madre Y esa virginidad y esa maternidad Deja en la sombra su ser mujer Y eso se ha traspasado en nuestras culturas latinoamericanas De una manera muy fuerte Y por lo tanto Cuando hoy día se critica a las mujeres Se las critica por no parecerse a este modelo Cómo desmontamos ese deber ser de las mujeres De compórtense como señoritas Sean señoritas Y una de las cosas más difíciles Es que las mujeres puedan verse Que tomen conciencia Acerca de quiénes son ellas en realidad Y cómo han sido educadas De los distintos mecanismos de subordinación En los cuales nos movilizamos Fíjate que en todos estos años de trabajo Lo más difícil han sido las mismas mujeres Las mismas mujeres tenemos una barrera interior Una ceguera interna Que nos impide mirarnos En el contexto en el que estamos Y las críticas más grandes por lo tanto Vienen del patriarcado Pero de un patriarcado que está internalizado En las mismas mujeres De un machismo, de un androcentrismo Que es y que seguimos reproduciendo muchas veces En las mismas mujeres Y eso es lo más difícil de combatir Cómo las mismas madres muchas veces Hemos ido castrando a nuestras hijas A nuestros hijos Hemos ido limitando los horizontes Entonces yo entiendo Tomar conciencia de Cómo es que nos hemos dejado llegar Llegar hasta este lugar Es difícil Y es mucho más difícil Cuando tú ya estás en la mitad de la vida Y te das cuenta que tienes que desmontar De construir todo ese aprendizaje Y volver a construirte desde otro lugar Con herramientas nuevas Con miradas nuevas Entonces mirar mi realidad de mujer Con otros ojos Yo creo que es lo que más le cuesta A la mayoría de las mujeres El feminismo tiene mala prensa Pero ¿quién se detiene a pensar Qué es el feminismo en realidad? Hay una teóloga norteamericana Que define que la teología feminista Busca la plenitud de las mujeres No contra los varones Sino la plenitud de las mujeres Con los varones La plenitud de ambos Y que por lo tanto Todo aquello que subordine a las mujeres Todo aquello que les impida hacer Lo que están llamadas a hacer A desplegar la plenitud de su humanidad No puede venir de Dios ¿Cómo valorar lo propiamente femenino? ¿Y cómo poner eso al servicio de la teología Y de la iglesia? Cuando uno hace eso en la teología Hay muchas cosas que entran en crisis Por ejemplo ¿Cuál es la mejor manera de hablar de Dios? Porque si yo digo Imaginemos a Dios Nosotros vamos a imaginar a Dios habitualmente Con nuestras categorías No solamente de género Sino que además De educación, social, cultural, etc. Y hemos construido una imagen de Dios Que es un Dios europeo De clase media alta Un varón, por supuesto, blanco Más bien de 60 hacia arriba Lo cual es un absurdo Entonces Cuando uno hace que eso entre en crisis Podemos recién empezar a soñar Con otra forma de decir adiós Las mujeres estamos poniendo bastante en crisis El modelo jerárquico Que hay dentro de la iglesia A la hora de construir comunidad Más bien estamos buscando un trabajo En redes En horizontal, digamos Y no en vertical Pero el Evangelio nunca nos plantea Que esté llorando en su casa Porque usted es víctima de un sistema Androcéntrico o patriarcal No Lo que nos está diciendo es Sal, conéctate Con ese valor femenino Que hay en ti Y sal a cambiar Hoy el machismo se está vistiendo Con una ropa nueva Pero sigue bailando El baile social Como lo estaba haciendo Hace 20 o 25 años Y las mujeres De alguna manera Nos hemos dejado Arrastrar un poco En ese baile Y es muy complejo Y es muy complejo Un ejemplo Concreto Tiene que ver Con todo lo que pasa Con lo que está sucediendo Con las mujeres jóvenes Con las exigencias estéticas A las cuales están sometidas Las mujeres jóvenes ¿Cómo es posible Que de regalo De 15 años Haya madres Y padres Que estemos financiando Que estén financiando Operaciones estéticas Para las niñitas ¿A qué obedece eso? Eso obedece A un modelo de belleza Que viene del patriarcado Y que peor aún Se ha Ha hecho una alianza Estratégica Con el mercado Entonces Entre el neoliberalismo El mercado Sin ningún tipo De freno Ha ido estableciendo Un modelo Estético De belleza Para las mujeres Al cual las mujeres Nos sometemos Cuando uno mira Por ejemplo La publicidad De los productos De belleza Combate Las arrugas Pelea Contra los kilos De más Ese es un lenguaje Androcéntrico Y que las mujeres Sin querer Nos hemos ido Dejando Arrastrar hacia allá Entonces Si yo no toco La campana De la alerta Y digo Momento Ese lenguaje No es mi lenguaje Esa realidad No es la realidad Que yo quiero Para mí Vamos a seguir Arrastrada Hasta No sabemos dónde Esto de estar Permanentemente Abierta Y eso Solamente hablando Del modelo De belleza Estético Pero ¿Cuántos modelos Más se están imponiendo Hoy día? En la facultad De teología El ingreso De una mujer Además que yo venía Al mundo del periodismo Entonces Era una mujer adulta Ya tenía cuatro niños Cuatro hijos Y sí Me miraron Un poco feo Un poco raro Pero no todo Para ser justas Pero sí hubo gente Que De hecho Tuve un profesor Que a poco andar De yo haber entrado A la universidad Me preguntó Si yo tenía hijos Y cuando le dije Que tenía cuatro hijos Me dijo Bueno ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué no está en su casa Cuidando a sus hijos? Pero evidentemente Hay a lo menos Una mirada de sospecha Por el hecho de ser mujer Es como que siempre Está el dejo De que te hacen sentir Que eres menos inteligente Que lo que tú estás diciendo Es importante Pero no tanto Porque hay alguien Al lado que es más importante Y si ese alguien Que es del lado Además es sacerdote Y además tiene poder No solamente es clero Sino que además Tiene algún rango O es un obispo Lo que sea Entonces Es más importante todavía Dentro de la iglesia Hay mucha discriminación Contra las mujeres Y creemos que no la hay Y eso es lo más grave de todo Porque no la vemos Pero a mí lo que más Me sorprendía Era que cuando te entregaban La bibliografía De los cursos No aparecía ninguna mujer Entonces Yo me preguntaba Si acaso Las mujeres Nunca habían escrito Nada de teología O era simplemente Que no se usaban Los textos de las mujeres Y empecé a investigar Y me encontré Con que las mujeres Estaban escribiendo teología Hacía 40 años 50 años El año 2004 Aquí en Chile El programa Del desarrollo De las Naciones Unidas Hice un estudio Que hablaba De la crisis silenciosa De los varones De cómo Este entrar De las mujeres En el espacio público Les ha generado A ellos una crisis Porque no saben bien Dónde ubicarse Cómo ubicarse Cómo volver a pararse Como varones Pero decía Una cosa muy interesante Decía que A diferencia de las mujeres Como los varones No suelen tener redes Y no suelen Hablar Sus crisis Entonces La viven puertas adentro Y la viven muy silenciosamente Y muy en soledad En cambio A las mujeres Hemos logrado Generar redes Y por lo tanto Logramos generar movimientos El hecho De que nosotras Estemos conversando acá Obedece a esa lógica femenina De tejer redes Lo que en la teología Llamamos la sororidad Es decir Esta hermandad Entre mujeres Y este apoyo femenino Que permite ir cambiando Los escenarios En los cuales Nos vamos enfrentando Y eso los varones No lo tienen Entonces viven la crisis Muy en soledad Y uno puede entender Como uno de los factores Que esa crisis Vivía en soledad Provoque en el varón Estos arranques de furia Que terminen pegándole A sus propias mujeres O ex mujeres Y que terminen Incluso matando A estas mujeres Seguir trabajando Para que las mujeres Veamos Que veamos Quienes somos En lo profundo Nuestro propio valor La riqueza De nuestra propia humanidad Que es distinta De la humanidad masculina Y ayudar A que veamos Nuestros propios Mecanismos De subordinación Nuestros propios Espacios Cómo los estamos Construyendo Cómo nos dejamos Pautear Normar Por el patriarcado Y mientras no veamos Eso no vamos A poder cambiarlo Tenemos que sacar De la invisibilidad Esas redes Esas cadenas Que nos están amarrando Solamente cuando Las veamos Cuando yo identifico Cuál es el problema Cuando yo soy capaz De ver Soy capaz De resolverlo Mientras yo no veo No puedo Y en ese sentido Creo que el evangelio Nos ofrece Un itinerario Muy bonito De crecimiento Jesús Jesús no impone Nunca Invita Nosotras no podemos Imponerle A los demás Una determinada Forma de estar O de mirar El mundo Pero podemos Pero podemos invitar Podemos mostrar Que las cosas Pueden ser de otra manera Y que esa otra manera Nos va a permitir Desarrollarme En plenitud Mucho más Que si sigo Obedeciendo Los hilos De este titeritero Invisible Que se llama Patriarcado Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder